Bueno, pues ahí tenemos a Vinicius otra vez provocando, esta vez en Twitter. No solo provoca dentro del campo, no solo provoca a los jugadores rivales, no solo provoca a los árbitros, que si gestitos, que si llamándoles hijos de no sé cuánto, siempre limpiándose el escudo, siempre haciendo el tonto en el campo, no solo provoca a las aficiones rivales, y luego va de llorona, con falsas campañas de racismo, no tolerancia cero con el racismo, pero lo de Vinicius no es racismo, nos toman el pelo. Bueno, pues no solo provoca dentro del campo a todo el mundo, sino que también se pasa la vida provocando fuera del campo. Señores, este jugador, Vinicius, que es un gran jugador, juega muy bien al fútbol, lamentablemente es el jugador más antideportivo que se recuerda en los últimos tiempos. Esa es la realidad. Y bien harían en aconsejarle que deje de provocar a todo el mundo, porque lógicamente veremos a ver qué pasa en los campos de fútbol con él. Han creado un monstruo, señores, un niñato, más corto que las mangas de un chaleco, creyéndose, no creyéndose, teniendo impunidad arbitral, y sabiendo que con Tito Flo puede hacer lo que le dé la gana. Pues nada, a provocar. Que siga provocando, siga provocando. Al final el karma, veremos a ver qué pasa. Tremendo lo de este jugador. No se puede ser más antideportivo y no se puede ser más repelente, por no decir otra cosa. En fin, quiero saber vuestra opinión. Dejarla en los comentarios. Adiós, un fuerte abrazo, salud y Barça. Chao, chao.